Bien, aquí estamos con Freddy Guzmán, outfielder del equipo de los delfines del Carmen. Freddy, pues a menos de una semana del arranque de la temporada 2015, ¿cómo te sientes de regresar de nueva cuenta aquí a los delfines? Bueno, primeramente me siento muy contento de regresar esta mi cuarta temporada aquí con los delfines. Ya bien cómodo aquí en este equipo, me siento parte de él. Bien preparado físicamente, mentalmente, ya de una lesión un poco complicada el año pasado, pero gracias a Dios, buena rehabilitación y ya estoy aquí al 100%. Freddy, obviamente la pregunta que todo mundo quiere saber la respuesta, ¿cómo está el brazo después de la lesión? Bueno, está muy bien, ya he jugado antes, jugué en Dominicana un poco, ya el brazo está recuperado totalmente, ya he jugado unos cuantos aquí en entrenamiento y todo va bien, o sea, creo que voy a estar muy bien para la temporada y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Freddy, después de la lesión, ¿qué tanto te costó el recuperar esa confianza otra vez para volver otra vez a agarrar tu ritmo, tu ritmo de juego? Bueno, es un poco complicado, fue una lesión muy fuerte y mentalmente uno tiene que agarrar el ritmo, así como tú dices, fue un poco complicado día a día, día a día tratando y trabajando fuerte, pero ya agarré la confianza y ya estoy bien. Dicen que lo difícil no es que los huesos peguen, sino la rehabilitación, que muchos ahí es donde fracasan definitivamente en la rehabilitación. Bueno, creo que tienes razón, fue la parte más difícil, duré unos 5 o 6 meses de rehabilitación, un dolor intenso, el dolor de la rehabilitación es peor que el de la mala lesión, pero nada, la hice muy bien y estoy aquí para trabajar fuerte. Freddy, ¿cómo has visto a estos delfines, a estos nuevos delfines, con la llegada de más gente, de compañeros que vienen a reforzar ahora a este equipo de los delfines? Bueno, es un equipo totalmente bien añadido, con mucha gente nueva, creo que nos van a ayudar bastante, lo necesitábamos quizá en el pasado, quizá no tuvimos la profundidad para llegar más lejos antes, añadieron unos cuantos piches que hacían mucha falta y unos cuantos bateadores también, creo que estamos muy reforzados para este año. Y por otro lado, también llega esa parte del picheo que también me comentas ahora, creo que los dos extranjeros, tanto Rosario como Josh, nos van a venir a ayudar a esa parte donde hacía falta afinar también los puntos finos precisamente. Bueno, sí, totalmente, o sea, tuvimos muchos problemas el pasado, la última temporada que clasificamos en la parte final de los juegos, estábamos ganando a ver si los perdíamos, y el año pasado nada más teníamos ayuda de Thiago, pero como tú dices, tenemos dos piches ya aprobados, que han jugado grandes ligas, y nos van a ayudar bastante, ya que lleguemos los juegos ganando al sexto o séptimo inicio, ya vamos a tener un poquito más de confianza. Freddy, me comentaba Félix Fermín en una entrevista anterior, que también mucho del accionar de este equipo, depende de también cómo venías físicamente, obviamente en ese entonces Félix no te había visto como estabas al 100%, ¿cómo te sientes con esa responsabilidad de cargar con el inicio de la ofensiva de estos delfiles? Bueno, sí, eso es algo de una parte que siempre la ha tenido esa responsabilidad, y creo que entre más llegue a base, mayor chance tenemos en otra carrera, cuando estamos, imagínate yo, bateando ahí de uno y dos, tú sabes que ponemos un poquito de presión a los pitchers ahí para robar la base, y podemos llegar a segunda, tercera, fácilmente, ¿entiendes? y los bateadores ya tercero y cuarto nos pueden traer más fácil, o sea, creo que tenemos una gran responsabilidad en basarnos y llegar a base, sea como sea, y así podemos anotar la carrera. Freddy, ¿cómo afrontar esa confianza en la mano, en el brazo, cuando llegues a las bases barriéndote? Es decir, sabemos, incluso tuviste también una lesión en esa mano, ¿qué tanto está tu nivel de confianza en ese sentido? Bueno, pensaba que iba a ser más difícil, pero en Dominicana, no cerro mayormente de corredores emergentes, y me delicé muy bien y no sentí ningún problema, o sea, creo que ya esa parte ya la superé, y robé una cuanta base allá, y en esa parte no hay problema, ya yo me sentí muy cómodo deslizándome, como me delizo mucho de cabeza, ya yo creo que esa parte ya he pasado. Y hablando ahora que te he visto batear de surto, que es precisamente en donde está la fuerza, creo que tampoco la has llevado lejos en las prácticas de bateo, ¿no? Bueno, sí, sí, o sea, es como te dije, ya la confianza está ahí, ya nada más esperando la temporada para seguir haciendo lo que se hace, y lo que todo el mundo sabe que hago, o sea, ya son tres temporadas, con esta cuarta ya todo el mundo sabe lo que se hace, y espero seguirlo haciendo para ayudar al equipo, y a ver si este año no alzamos con el campeonato. Freddy, por último, la afición también estaba muy al pendiente a lo largo del invierno, de cómo iba el desarrollo de la rehabilitación de Freddy, y pues como te has dado cuenta ya seguramente eras de los más esperados en este regreso. ¿Cómo te sientes tú también con ese cobijo que te ha dado la gente aquí en Carmen? Bueno, me siento muy orgulloso y muy honrado del apoyo que me dieron durante toda la lesión, siempre me daban su apoyo en las redes sociales, siempre me escribían, y me siento muy contento, o sea, de ser tan querido aquí en el Carmen, o sea, me siento un orgullo para mí, y un orgullo regresar aquí, contento, con toda la fanaticada, el equipo, o sea, fue un trato muy bueno, o sea, me apoyaron mucho en esa difícil situación mía, tanto la fanaticada como la directiva, o sea, es algo que le agradezco mucho, y por eso estoy aquí de nuevo, para darle un mejor de mí. Gracias.